Llegué en un centro de adultos, o sea, no es un invento. Yo llegué a ese centro, al Centro Educativo Manolo Ubaldo Gómez, y ahí, cuando llegué, me dieron una evaluación. Me colocaron en cuarto de primaria, luego el siguiente año en octavo, y los cuatro años en bachillerato. ¿Cuántos años fueron mi escolaridad? Seis años. No me considero una mal profesional. Ven, luego de esto he estudiado, vamos a decir, modestia, parte, bajito, en las mejores universidades, siempre con venta, porque el índice es cuatro. Y vengo de una escuela de adultos, y muchas veces subestimamos a esos jóvenes que tenemos ahí. Fui la consejera del centro, después fui la profesora de alfabetización, después fui la directora de ese centro, con a las compañeras que les lavaba por paga, luego yo era la directora de ellas. Y en una ocasión dice una, pero venga, que a la que me lava ahora me va a dirigir. Y yo le dije a sí mismo, tú tienes dos opciones, ahora yo soy la directora. Así que vamos a trabajar. O sea, sí, tranquila. Después fui la asesora regional, y ahora estoy como directora nacional. Yo creo que es posible. Yo creo en esto. O sea, a mí nadie me da que esto no es posible. Esto es posible. Y sé que solamente podemos transformar los espacios donde estamos, con los jóvenes y adultos que tenemos. Esos jóvenes que tenemos en las cárceles, por ejemplo. Wendy, me dijiste que trabaja por ahí. Mira, cuando te cuentan su historia de vida, que tú te acercas, tú tienes que ser muy fuerte, para tú no cagar. Pero tú tienes que tener un horizonte claro. ¿Qué es lo que yo quiero? Transformar. Esos ideales que tienen aquí. Si yo no le doy la oportunidad a esos jóvenes, mañana ese es el que me puede atracar. Es la persona que me puede quitar la vida. Pero yo puedo cambiar la vida a esa persona simplemente con aceptarlo y darle la oportunidad de que aprenda. Creo en esto. Creo que es posible. Y solamente nosotros podemos transformar este país que lo tenemos en nuestras manos. La sencillez no hemos venido de la danza, venimos de la escuela. Venimos el trabajo de trabajar con adultos, de alfabetizar y de profundizar, sobre todo tirar páginas para la izquierda. No es posible transformar lo que tenemos si no somos capaces de traducir y dar lo que por gracia hemos recibido. Muy bien.